¡Dice así! ¡Súmale, papá! ¡Dale! 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 ¡Dale, bonito! ¡Dale, bonito! ¡Ajá! Toda la banda presente Desde el Valle de Chalco Para Luis Trinidad Señor Bolina Martínez Muy buenas tardes Toyito Vicks Y todos los niños conga ¡Samón! El Pelé fue cuadra ancha Luscanes Memo Chirris Cuarta sección de Erbita Zaragoza ¡Anden Angie! ¡Muchas gracias! Para Mix Astromega Para Ale Que nos acompaña ¡Muchas gracias! ¡Anden Errol Rojas! ¿Cuándo volverá el Rumba Bar? ¡Híjole! ¡Está tentador, eh! ¡Quieres! 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 Organización Tequilazo O sea, Alboloya del Río Siempre en el Rumba de corazón ¡Para Dobugi! Dobugi Gutiérrez Para Luis Trinidad desde chalco que ya nos acompaña llegó la gente de toluca llegó la gente de adercia en luca poseía flores para ella ponzoñosa para los vagos forever la tostada en la guayaba y la corchonata romperos de corazón como dice para jorge delgadillo para radio san pedro de artista para lo mejor que sí de los ángeles california y la banda presente muchas gracias como dice la presente el club raiders el famoso cachito y roberto y la banda presente muchas gracias como dice como dice el 28 de diciembre posada de fin de año y su móvil uruguay los juniors la rumba y sonido pancho ándele la disférez allá nos hemos estado confirmado 28 de diciembre la rumba y su móvil uruguay los juniors y sonido pancho en lmstrom Victorian Antonio González Organización Capiros Agente de Santa Cruz Antizapana Todos acompañan Desde la Colonia de la Risa Y Toconga Desde Cajalpa Para la nueva del Estaba Pasando los saludos La Wendy, la Wendy, la Wendy La Bamba Ya llegamos Toda la Banda Roja Pachuquita La Bella Iruza Hoy presente con la ley poderosa El Vida Zaragoza Llegó mi carnal El Greñas Llegaron los Epilocos Hoy presentes con nosotros Muchas gracias Para Danilo Sornio Para Yair Ramírez y la Banda Ya nos acompaña el cabello Así no se puede Compae el cabello Y mi comaye Kika Allá nos vimos en Zabadaba En la pila Coajimalpa Sándese amigos de la Rumba Ándale su rumba Para Sonidos Colombia Menos Santa Cruz Antizapana Daniel Osorio y la Banda Presente en la agresiva radio Antizapana Para el burro y carencita Campos Ándale Dale Bordito Para Tito Conga Desde que éramos sonideros 2000 Desde la colonia de la Rinsa Puro Jajalpa Para el burro y a staff Del sonido enigma Nos acompaña Sabón Pepilocos Visahijados Díctor de noviembre Producción completa La cuisalsa Sí señor Ropazo de madrazo ¡Vamos, vemos! ¡Anduro Flores! Todo el proyecto Juárez Un saludo ¡Ay! Para Sonidos Camaleón La gente de Pequi del Río ¡Oh! ¡Quiérame! ¡Oye Morenita! ¡Quiérame! ¡Que suena el arpa-pa-pa! ¡Samón! Desde Texcoco Siempre con la rumba Sonido Pantina Que nos acompaña Muchas gracias ¡Qué bonito está bonito! Esta tarde especial Toda la banda de la carnicería El Virgen Todos los vagos Con Ibir Ajá Con Héctor Dani Miguel Lambi Welty Los vagos Con Héctor Todos los casi guapos De la 2.32 Central de Amastos NKCP En parte del Masíso ¡Va a darles un rumazo! Ya llegaron los transportes Jimeno Llegó mi carnal El mango ¡Ándale! Todos los transportes Jimeno ¡Va a darles un rumazo! ¡Va a darles un rumazo! ¡Va a darles un rumazo! Más o menillos Un saludillo Para mi carnal El manguillo Que nos acompaña En esta tarde especial ¡Va a darles un rumazo!